Siri, línea de hit entre el last center field, y va a ser nuestra base, cuidado si el hombre se mete en tercera con su velocidad, allá va Siri volando rumbo a tercera, hace rato que Paulino notó y llegó de pie, hay triple remolcador para José Siri, es un hit, va en red down, yo creo que no está jugando el contacto, una olla más fácil, el batazo no pudo, el torpedero la pelota siguió al jardín izquierdo, anotó Siri, va Alberto para segunda, va el disparo al corredor y llegó, la bola se escapa pero hubo una buena asistencia del inicialista, a ver doble, doble remolcador para Hansel Alberto, es un hit, el batazo por el short field, dio bien a segundo, el tiro a primera, es malo el tiro, viene para la goma Alberto, y está anotando, así que el error permite que anote Hansel Alberto, y se va arriba el equipo dominicano, tres carreras por dos.